En la gustada sección de personajes prepotentes, le presento a Lady Akosak. Esta mujer se molestó porque los vigilantes no le abrieron la reja debido a que no pagó el servicio de vigilancia. Molesta, desciende del carro y comienza a insultar al vigilante con un florido vocabulario digno de amado nervo. Incluso le dice que tiene cara de marihuana. Segundos después, se encara con una vecina que le recrimina el hecho. Los hechos habrían ocurrido el pasado sábado en Ixtapaluca, en el Estado de México. Escuche, por favor, a Lady Akosak. ¿Qué estás preguntando? ¿Qué estás preguntando? Me vale madre. ¿Abusar de aquí? ¿Abusar de aquí? ¿Abusar de aquí? Bueno, no estoy de pinche metiche preguntando. No estoy de pinche metiche. Así soy yo. No, váyate. Tú también vete, pinche metiche. ¿Usted? No, tú pinche metiche, porque yo tengo problemas con ellos. Yo te voy a acusar. A mí no me faltas al respecto, señora. A mí me vale madre, acúsame. Acúsame con quien quiera. Con quien quieras. Bueno, pero eso no fue la única lady que se volvió viral en las redes sociales. Le presento a Lady Cerveza, una joven que se subió al transporte público fumando y tomándose una chela. Ah, sí, ante el reclamo de las pasajeras, la joven que iba en la parte delantera de la combi se baja y comienza a agredir verbalmente a las pasajeras, incluso se les pide que se bajen. Lamentablemente, bueno, estos hechos ocurrieron en Morelia, Michoacán. O sea, ¿cuál sana distancia, cuál cubrebocas, su chela, su cigarrote y a insultar a los demás? Si no les parece, yo estoy echando de mi chela. ¿Es en serio el chofer que vas a permitir esto? El chofer no tiene nada que ver, güey, el chofer no tiene nada que ver. Bájate. No me voy a bajar, mi hija. No te voy a dejar sola, no te voy a dejar sola, mi reina. ¿Le avanzas o pido una patrulla que yo no? ¿O le hablo a la gente? Mira, ¿le das? ¿Le das? ¿Le das? ¿O qué andan? Bájate, mi reina. Mira, dejas de grabar, sos un... Dejas de grabar. Deja de grabar. Ay, Dios, qué ridículo. Bueno, ahora miren estas imágenes. Son cámaras del C5 del Valle de Chalco, en el Estado de México. Captaron el momento en que el conductor de un vehículo negro que aparece en la pantalla atropella a una mujer que cruzaba junto con sus dos hijos. Pero lejos de auxiliarlos, el imbécil se da a la fuga. Una patrulla inició la persecución y al fin lograron detenerlo. La mujer y los pequeños fueron llevados al hospital.